Más de 110 personas de Tenango del Valle se beneficiaron con la entrega de tinacos, calentadores solares, bombas periféricas y cisternas, como parte de la tercera entrega de artículos subsidiados para la vivienda. Los calentadores nos sirven simplemente para el ahorro del gas y el consumo también de agua, dependiendo de las instalaciones que se les haga. Tenía mi baño, pero como me fui un tiempo me robaron el boiler, entonces ahora pues dije me voy a comprar un calentador solar y a ver qué tal me funciona, nunca lo he tenido, pero ahora los vecinos me dicen que está muy bien, por eso me atreví a comprarlo. Evento encabezado por el alcalde de Tenango del Valle, Roberto Bautista, quien a través de la Dirección de Bienestar Social hizo entrega de 140 artículos a bajo costo. El presidente municipal es una buena manera que tiene de contribuir al ahorro de las familias tenanguenses. En las instalaciones de la velaria municipal, ubicada en el Centro Cultural León Guzmán, se informó que hasta el momento el ayuntamiento ha entregado 310 artículos beneficiando directamente a 250 familias del municipio. Sí, se me hizo un poco económico porque pues son tres mil pesos, tres mil trescientos, ¿no? Y digo, este son tres mil trescientos treinta, pero por ejemplo, el gas, ¿cuánto vale? Entonces siento que me va a beneficiar un montón y voy a poder bañarme. Teburbana Noticias.